Dale, Mondino, ingresa a Bertin. Darío, ¿es así? Exactamente, la manera correcta de pronunciar el apellido del nuevo canciller, Bertin, porque la W en alemán se pronuncia B corta y la B corta se pronuncia F. Así que Bertin es el nuevo canciller de la República Argentina, reemplaza a Diana Mondino, una mujer que arrancó su gestión con el pie izquierdo y la siguió de esa manera. No había sintonía fina con Javier Milen, ni con Karina Milen, ni con Santiago Caputo, que lentamente la fueron rodeando y fueron poniendo gente para que controlara o eventualmente auditara su gestión. El argumento, iba a decir otra vez la excusa, pero mejor dicho, el argumento oficial de la salida de Mondino tiene que ver con el voto que ejerció la Argentina ayer en el marco de la ONU en contra del... No bloqueo, sino embargo, es la palabra correcta, contra Cuba, ¿no es cierto? Una medida que rige hace 62 años y fue tomado allá por el gobierno de John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, para... En respuesta, bueno, a diversas posturas que existen, ¿no? De la historia de por qué lo hizo. A ver, volviendo a la Argentina, había cometido varios fallos ya Diana Mondino, lo que es su gestión, había sido no integrada a las comitivas oficiales, por más que salían en los mismos tiempos de la Argentina. En muchas ocasiones el propio Millen decidió llevar a Bertain en la comitiva antes que a Mondino, el último caso fueron los Juegos Olímpicos de Francia. Una Mondino que había hablado de que todos los chinos son iguales, ¿no? Cuando visitó eventualmente la central, la central que ha construido China, la Patagonia. Una mujer que también, de algún modo, siendo candidata todavía, le había advertido a los empresarios que fueran comprando generadores porque este verano no iba a haber electricidad. Bueno, concretamente lo que se dice es que puede haber sido Diana Mondino víctima de una línea, de la línea, que son las personas de carrera de la Cancillería que le pueden haber transmitido un mensaje erróneo de lo que quería hacer el presidente Javier Millet respecto del embargo y el voto de la Argentina relacionado al embargo con Cuba. Ahora, lógicamente, habrá que ver quién va a ser el embajador argentino en Washington, teniendo en cuenta que Bertain se dedicaría a la Cancillería. Y, lógicamente, ayer el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que se va a hacer una auditoría sobre la Cancillería para ver o detectar quienes no comulgan o quienes no sintonizan con la agenda internacional del presidente. Fue muy duro los términos al referirse el gobierno a la salida de Diana Mondino, una mujer que en su momento, en el 20, 23, sonó como candidata a vicepresidente del propio Javier Millet hasta que Millet decidió por Victoria Villarroel. Así que una mujer que pasó por la administración pública, que volverá ahora a las cosas financieras que tiene que ver eventualmente también a la entidad bancaria, la que está relacionada, pero ya fuera de lo que es el gobierno del que se va un poco sin pena ni gloria. El último hecho, y ya con esto cierro, que complicó a Diana Mondino, aunque no tenía en esto nada que ver, fue la aparición de un mapa ante empresarios que tenía inscripto en las Islas Malvinas, Focland barra Malvinas, una teoría que es sustentada por los territorios en litigio o en conflictos por la soberanía. Hay que mencionarlo de dos maneras. Finalmente, esto había salido del área de Petri, de defensa, y no la Cancillería, pero el costo lo pagó Diana Mondino también en esa oportunidad. Así que varios frentes abiertos por el gobierno y también cuestiones internas que están relacionadas al amplio espectro sobre el que se está desarrollando y también poniendo su muñeca política Santiago Caputo y la propia hermana del jefe de Estado. Muy bien, Darío, vamos a estar ampliando más temas dentro de un ratito nada más.